Saludos cariñosos para Arleth Castro, de parte de los hermanos Carrión, grandes amigos de sus padres. En sus 15 años, estas hermosas coplas, para que disfruten. El día que Arles nació, que triste se puso el sol, al ver que otro sol nacía con mucho más resplandor. Cuando Arleth nació, nacieron todas las flores, y en el campo alegremente cantaban los ruiseñores. Arleth no es de aquí, ella es del otro lado, es hija de gallina fina y de gallo colorado. Del cielo bajó un pintor para pintar su figura, pero no encontró color para tanta hermosura. De todas las flores, la más bonita es la rosa, y de todas las niñas, Arleth es la más hermosa. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! 15 añitos, 15 primaveras que está cumpliendo Arleth. Un fuerte abrazo acá de parte de los hermanos Carrión, para ella y toda su familia. Y que disfruten que este día sea el más maravilloso. Arleth, con todo cariño para usted. Y que comience el baile.